Yo también tengo la penulta, ¿no? ¿Me educan? Sí, yo, sí, yo... Sí, yo, sí. ¡Sua torceramor! ¡Sú! Vista que bueno anda Va causando impresión Cada grupo no levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Propiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Es hasta el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Si te besito Mi fruta de la pasión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ya no puedo parar Y bajando Y bajando, bajando Estoy mirando, mirando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Estoy mirando, mirando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Y así está el amanecer 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 Gracias.